La capital del mueble está de fiesta. Llegó el Mueble Fest Atahualpa 2023. Los mejores acabados y todo el arte de las manos mágicas de nuestros artesanos. En este mes de marzo, por celebrar los 82 años de parroquialización, tenemos promociones y descuentos hasta el 30%. Y para deleitar de tu exquisito paladar, el Festival Gastronómico. Seguimos potenciando el comercio y turismo de nuestra provincia. Prefectura de Santa Elena.